Así es, buenas noches compañeros en estudio, auditorio nacional de HCH, Televisión Digital, ubicados en la 10K, en la colonia San José de Sula. Hace unos minutos, un transformador se ha prendido en llamas aquí en este lugar. Ya han llegado aquí los elementos del cuerpo de bomberos. Sargento Williams, de los elementos del cuerpo de bomberos, les ha tocado atender esta emergencia de manera inmediata. Así es, hicimos un reporte por parte del 111, venimos al lugar, se controló las líneas de teléfono y líneas de cable. Y estamos a la espera de la energía de Honduras para lo del transformador. ¿Cómo pueden apagar ustedes el transformador o no se puede? Estamos esperando porque como están las líneas de la tensión también. Tenemos que esperar energía de Honduras para que con la canasta de ellos podamos apagar lo que es el transformador. Por el tipo de material no se puede, ¿verdad? Sí, no se puede porque tiene aceite adentro el transformador. Hice una explosión también. Hice una explosión y cuando venimos estaban llamas todo lo que es la línea eléctrica. Ahora, ¿todas estas viviendas no tienen energía? No tienen energía en todo el sector. ¿Han atendido bastantes emergencias el día de hoy? Sí, venimos a atender también un puesto en el mercado, sobre la primera avenida, en 7 y 8 calles. Lo controlamos, hay un incendio de pequeñas proporciones en un local. Bueno, muchísimas gracias, sargento Williams, muy amable. Han atendido esta otra emergencia aquí en la colonia San José de Sula. Como podemos observar, el transformador, después de una tremenda explosión que ha puesto en aprieto aquí los vecinos, que también han quedado sin energía eléctrica, todavía está aquí en llamas. Ojalá la empresa EH o Energía Honduras atienda rápidamente el llamado. También nos comentaban, así extraoficial, que ellos necesitan un estudio acá, los vecinos, por el alto consumo de energía. Este tipo de situaciones aquí en la colonia San José y San Carlos de Sula se dan seguido porque el consumo o la población aumentado del consumo es mayor. Y en cada momento suceden explosiones y cortocircuitos. Con este contacto a esta hora, con las imágenes mi compañero Carlos el Dinámico Pérez, retornamos a Estudios Principales. Buenas noches. Buenas noches.